Así es, Marce, así es. Arrancamos con unos operativos de todo lo que tiene que ver con el registro de las personas. Este trabajo se suma al trabajo que viene haciendo particularmente la Casa de la Provincia, en el registro de las personas. Son trámites que también se hacen acá, pero sabemos que también hay una demanda que por ahí es muy alta y esto ayuda a todo el trabajo diario que se hace desde la Casa de la Provincia. Descomprime un poco. Exactamente, la idea es descomprimir en ese sentido, de por ahí cuestiones tan simples como tener el DNI o como por ahí una partida, que eso generalmente es el inicio para poder empezar distintos trámites que uno necesita. Y bueno, la idea un poco fue acercarnos esta herramienta a los vecinos en distintos puntos de la ciudad. Ayer en la escuela número 4, hoy en el centro educativo, en el C801. Mañana en un local de Nuestra América, en Acevedo, al 1100. Hoy desde las 10 hasta las 15 horas. Mañana desde las 10 también hasta las 15 horas. Y bueno, como te decía, es una herramienta más que ayuda a descomprimir todo esto de esta situación que sabemos que los chicos de la Casa de la Provincia hacen un trabajo, la verdad que de lunes a viernes, espectacular. Pero bueno, sabemos que la demanda salta también y que esto obviamente ayuda a todo eso. Así que la idea es poder descomprimir y que la gente que pueda renovar el DNI, que necesita hacer el DNI. La partida de nacimiento, que es algo que realmente también se necesita y mucho, porque la verdad que es una documentación muy importante. También están las partidas de nacimiento, me decías vos. El cambio de domicilio, el certificado de domicilio, cambio de género. Hay varias cuestiones que se pueden realizar. Hay cinco trámites que ya te digo, el DNI, partida de nacimiento, lo que es el cambio de género también. Son cuestiones que se pueden llevar adelante en estos operativos que ya te digo, quedan en el día de hoy, durante hasta las 15 horas y en el día de mañana. Es algo que mañana se va a hacer en el local Nuestroamérica. Es algo que ya te digo, una forma también de acercarnos a los vecinos, de por ahí la vorágine del día a día o de toda la mañana a veces se complica. Y bueno, se armaron estos tres puntos estratégicos para que la gente se pueda acercar y pueda iniciar estos trámites. Que obviamente en el día de ayer se llevó la primera jornada y que fue la verdad que una jornada muy exitosa. Así que esperemos que en el día de hoy y en el día de mañana se dé de esta manera y que sea una herramienta más para el vecino. Bueno, ¿los trámites tienen el mismo costo que tiene la casa de la provincia o son gratuitos? Sí, con respecto a los trámites, generalmente cuando se trata de hacer algunos operativos, dependiendo del trámite, algunos se calculan que van a hacer el mismo costo que lo que tiene que ver con la casa de la provincia, que generalmente se va a un rapipago, un vaprio y se trata obviamente de abonar ahí para seguir con lo que es el trámite. Pero bueno, en este sentido la idea es que sea ágil, que sea dinámico y ya te digo, en el día de ayer que se llevó la primera jornada fue de esa manera. Así que esperemos que en el día de hoy y en el día de mañana se dé de esa manera también.